Navegamos entre grandes historias para que lleguen a tus oídos y con ellas, alimentes tu imaginación. En este momento, queda abierto el portal a la plataforma más grande del audioentretenimiento. Bienvenidos a Audionautas, un programa de Storytel. Abre tus oídos y descubramos juntos tu nueva gran historia favorita. Muy buenos días y bienvenidos a todos a este programa llamado Audionautas, un programa de Storytel, el cual se transmite todos los sábados en punto de las 8 y media de la mañana a través de la frecuencia de Imagen Radio. Mi nombre es Jole y durante la próxima media hora vamos a hacer un recorrido por los más de 250 mil títulos de la aplicación de audioentretenimiento más grande de Latinoamérica, en donde nos encargamos de explorar entre todo su catálogo para llevarles grandes historias hasta sus oídos. Y me gustaría que si ustedes actualmente ya están escuchando un audiolibro o viviendo alguna audioexperiencia, la compartan con nosotros a través del hashtag Audionautas en nuestras cuentas que son El día de hoy tenemos un programa lleno de aventuras fantásticas, que sin duda los ayudarán a alimentar su imaginación y a transportarlos a lugares increíbles, convivir con personajes asombrosos y vivir de otra manera sus tiempos muertos, para que los aprovechen al máximo, es decir, mientras cocinan, mientras hacen ejercicio, mientras trabajan o mientras se trasladan de un lugar a otro. Así que les voy diciendo el menú de Audionautas del día de hoy, donde estaremos explorando la historia de un cuento dentro de un cuento, tendremos como invitado al primer actor Mario Iván Martínez, hablaremos de una joya oculta que tiene que ver con la astrofísica, exploraremos un clásico de la literatura que ha sido llevado varias veces a la pantalla grande, y por supuesto tendremos nuestro Top Storytel el día de hoy dedicado a viajes fantásticos. Les damos la bienvenida a un Audionautas lleno de aventura. ¡Comenzamos! Tendencias. Alta demanda de grandes historias. En Audionautas. Los más grandes probablemente recuerden nuestra tendencia de hoy como un libro publicado en 1979. Los millennials tal vez se acuerden de su adaptación a la pantalla grande en 1984, y los más jóvenes por el guiño colocado en la tercera temporada de Stranger Things con esta canción. ¿Ya saben a qué historia nos referimos? Así es, ni más ni menos que la historia sin fin del alemán Michael Ende. Esta semana ha sido estrenada en Stranger Things como una superproducción exclusiva de la plataforma con música original, diseño de audio inmersivo, efectos especiales, y la extraordinaria narración del primer actor de cine, teatro y televisión, Mario Iván Martínez. La historia sin fin cuenta el relato del reino de fantasía, el cual está en grave peligro. Al igual que su gobernante, la Emperatriz Infantil, quien está muy enferma y al borde de la muerte. El único que puede salvarla a ella y a todo el reino es Atreyu, un joven guerrero de la tribu de los Pieles Verdes, quien debe emprender una gran búsqueda para encontrar la cura al mal que aqueja a la Emperatriz y detener el avance de la nada. Todo esto lo descubre Bastián en un libro llamado La Historia Sin Fin, mientras lo lee escondido en el ático de su escuela. La Historia Sin Fin no se trata de un libro cualquiera, y Bastián pronto descubrirá que el libro habla de un niño muy parecido a él y que todas sus acciones están descritas ahí. Así, Bastián y Atreyu tendrán que poner todo en riesgo, inclusive sus propias historias y recuerdos, para salvar de una vez por todas al reino de fantasía. Este asombroso ejercicio de metaliteratura ha trascendido durante décadas gracias a la forma en la que cuenta una historia fantástica llena de descripciones detalladas, juegos de palabras, leyendas, lugares fantásticos y valores como la amistad, la lealtad y el autoconocimiento. No por nada, La Historia Sin Fin ha sido traducida a más de 36 idiomas, ha vendido millones de ejemplares en todo el mundo y se ha adaptado al cine y la televisión. Así que ahí lo tienen, La Historia Sin Fin de Mijael Ende, una superproducción exclusiva de Storytel. A continuación escucharemos un fragmento de este audiolibro y no se vayan porque después del corte tendremos nuestra entrevista con el extraordinario actor Mario Iván Martínez, narrador de esta audioexperiencia. ¡Ya volvemos! Habían pasado ya de esa forma dos o tres horas cuando una agitación repentina recorrió la fila de los que aguardaban. Un joven fauno subía corriendo por la calle. Se veía que lo hacía con sus últimas fuerzas porque se tambaleaba y se caía de vez en cuando. Se levantaba otra vez y seguía corriendo hasta que se arrojó a los pies de Bastián luchando por recuperar el aliento. Bastián se inclinó hacia él. ¿Qué ocurre para que te atrevas a perturbar la ceremonia? Es la guerra, señor, balbuceó el fauno. Atreyu ha juntado a muchos insurrectos y se dirige hacia aquí con tres ejércitos. Piden que les entregues a Aurín y si no lo haces voluntariamente, pretenden obligarte a ello por la fuerza. De súbito reinó un silencio de muerte. La excitante música y las estridentes muestras de regocijo habían cesado de golpe. Bastián miraba fijamente ante sí. Se había puesto pálido. Llegaron corriendo los tres caballeros, Gisbald, Hicrion y Hidorn. Parecían de un buen humor extraordinario. ¡Ja, ja, ja! ¡Por fin tenemos algo que hacer, señor! Gritaron a la vez. ¡Déjanoslo a nosotros! No permitas que se interrumpa tu fiesta. Buscaremos a unos cuantos valientes y nos enfrentaremos con los rebeldes. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Les daremos una lección que no olvidarán en mucho tiempo. ¡Ja, ja, ja, ja! Entre los miles de criaturas de fantasía presentes, había muchas que no podían ser utilizables en absoluto con fines bélicos. Sin embargo, la mayoría podía manejar muy bien algún arma, ya fuera la masa, la espada, el arco, la lanza, la onda o simplemente los dientes y garras. Todas ellas se agruparon alrededor de los tres caballeros que guiaban el ejército. Mientras partían, Bastián se quedó con el gran tropel de los menos capaces de defenderse para continuar la ceremonia, pero a partir de entonces no prestó atención a lo que ocurría. Navegamos por el universo de Storytel para entregarte las mejores historias. Audionautas ¿Me recuerdas? Soy yo, tu imaginación. Tiene mucho que no hablamos y la verdad es que me tienes muy abandonada. Necesito despertar. Y para eso no hay nada más poderoso que una buena historia. Y en Storytel hay miles de ellas. Y sí, ya sé que tienes muchas cosas que hacer y que a veces no tienes tiempo. Pero con Storytel podemos estar juntos mientras haces ejercicio. Trabajas, manejas o cocinas. Anda, despiértame con las mejores historias mientras tú haces tus cosas. ¿Cuándo empezamos? Descarga Storytel y disfruta de miles de audiolibros, series originales y más. Disponible en iOS y Android. Storytel, despierta tu imaginación. Abrimos los oídos y la conversación. Entrevista en Audionautas. Gracias por continuar con nosotros y estamos de regreso en Audionautas. Y ahora sí, hemos llegado a nuestra entrevista donde el día de hoy tenemos el honor de tener como invitado a Mario Iván Martínez. Quien fue el encargado de dar voz a la historia sin fin de Mijael Ende para esta superproducción que acaba de lanzar Storytel. Mario Iván Martínez, quien es cuentacuentos, actor, productor, cantante de música antigua y egresado de la Academia de Música y Arte Dramático de Londres, ha recibido en 12 ocasiones el premio al Mejor Actor por parte de las más importantes asociaciones mexicanas de críticos de teatro. Y además ha sido narrador de más de 20 audiolibros. Pero antes de arrancar con la entrevista, me gustaría que Mario Iván se presente con ustedes. Me describiría como un trabajador del arte que siempre está inquieto, nunca satisfecho con el trabajo porque en el arte difícilmente se llega. Se llega a obtener un nivel digno, aceptable, pero siempre habrá parámetros más arriba que te impulsen a la mejora constante. Este clásico de 1979 se caracteriza por la increíble imaginación de Mijael Ende, la cual se encarga de entregarnos un sinfín de personajes, cada uno con características específicas y cualidades fantásticas. Por lo que se podrán imaginar que el reto para Mario Iván Martínez fue impresionante. Aquí nos cuenta más sobre el proceso para darle vida a todos los personajes de la historia sin fin. El reto es ciertamente monumental porque no cuentas con el apoyo visual y en un audiolibro podrías tener a diversos actores interpretando a todos los personajes. A Trello, al viejo de la montaña errante, a la emperatriz infantil, a la vieja Bala Betusta Morla. Bueno, no acabo de contar todos los personajes. Se me agotaron literalmente los recursos vocales y tenía que echar mano de otro tipo de recursos, como por ejemplo dotarles de algún acento extranjero o de alguna incapacidad a la hora de hablar. La burrita, por ejemplo, la burrita tenía este ceceo para dar la idea de los dientes, ¿no? En el caso de Bastián y de Atreyu son némesis, es el alter ego del otro, es lo que Bastián quisiera ser. Pero entonces Atreyu lo hizo un poco más grande, una voz de adolescente como alrededor de 12 años y a Bastián un poco más chico. Sin embargo, las voces tenían que parecerse. Esta es la voz de Bastián, tiene que ser más inseguro y Atreyu es más grande. Es la misma voz, pero es más proyectada porque él es seguro, él es el héroe y él es un poco más, es un poco mayor y tiene certeza en sus palabras. Entonces había que establecer incluso en personajes que hablaban igual diferencias. No, este en los personajes viejos, en los personajes fantásticos, en los personajes femeninos también. Si tú lo piensas en términos musicales, la emperatriz infantil siempre hablará en este registro. Es un registro de mezzo-soprano que no tiene proyección y no tiene proyección y no tiene resonador para darle mayor fragilidad. Pero entonces, ¿qué es lo que ocurrirá a emperatriz infantil? Este es Bastián y Bastián pregunta de esta manera y está colocado y está proyectado. No te preocupes, Bastián, a la hora de escuchar a la emperatriz infantil no habrá resonador. Entonces automáticamente el oído va a conjurar y la imaginación va a conjurar a dos personajes charlando. Y tiene que ver mucho con la educación musical y el canto. ¿Dónde metes resonador? ¿Dónde no metes resonador? ¿Dónde metes buena dicción? ¿Dónde la dicción se sacrifica para esbozar el personaje, pero no al grado de que no lo llegues a entender? ¿No? O de pronto el viejo de la montaña errante. Pero tienes que entender de cualquier forma, Bastián. Y también debe haber una memoria de la creación para que el niño en ningún momento se confunda. Y a lo que aspiras es que en el audiolibro no exista la necesidad de decir dijo la princesa infantil, dijo Bastián, dijo la vetusta morla, sino que ya identifiques las voces. Con todo lo que ha ocurrido este 2020, hemos tenido que adaptarnos y acercarnos a grandes historias de otras maneras. Aplicaciones como Storytel nos dan esa oportunidad de vivir audioexperiencias y viajar a través de nuestra imaginación. Aquí Mario Iván Martínez nos cuenta más al respecto sobre el impacto que puede tener en nosotros vivir una historia en un audiolibro. En el caso del audiolibro, pues bueno, no he movido más audiolibros en la historia de mi trabajo. Porque ahora comprensiblemente los niños en el encierro están en los padres en la búsqueda de opciones para nutrir su intelecto de manera positiva. Y planeo además darle continuidad a este trabajo que mucho me deleita. El reto además de proyectar todo con la voz y que no se le presente al niño o al joven todo digerido. En la propuesta audiovisual ya todo está resuelto, ya no tienes que imaginar, ahí está. Pero lo que hacía, por ejemplo, Cricri a través de sus canciones, ¿cómo es la patita? ¿Cómo es el ratón vaquero? ¿El negrito bailarín? ¿O la negrita cucurumbé? ¿O la muñeca fea? Como tú los imaginaste a través de la palabra, de la música, de la retórica, de la poesía, de la inventiva sonora únicamente. Por eso me encantan los audiolibros, porque echan a andar la maquinaria de la imaginación, como lo hizo Ende con este libro. Entonces, pues sí, definitivamente creo que estamos estableciendo nuevos paradigmas y por Ende buscando, rascando en la tecnología y en nuestra inventiva para que estos paradigmas sean un puente con aquellos que están igualmente cautivos. Agradecemos mucho la presencia de Mario Iván Martínez en este Audionautas. Actualmente él está a cargo de distintos proyectos digitales para poder seguir llevando el teatro, los cuentos, la música y las grandes historias en distintos formatos. Así que creo que me parece muy importante que se mantengan ustedes en contacto con él y aquí nos dice dónde lo podemos encontrar. Una propuesta de teatro en línea cada mes distinta. En noviembre estaremos transmitiendo ¿Qué me cuentas Don Quijote? Mi versión para niños sobre el Quijote de la Mancha, el ingenioso Hidalgo Don Quijote de la Mancha. A finales de noviembre estaremos transmitiendo Cuento de Navidad de Charles Dickens. Y a principios de 2021 mi idea es retomar el diario de un loco de Nicolai Gogol, que también tenía yo en escena como unipersonal. Consulten la página que es www.marioivanmartínez.com. Ahí estará toda la información. Cada viernes también hago un Facebook Live de una hora en mi página de Facebook a soñar despiertos con cuentos, adivinanzas, canciones para mantener contacto con aquellos que me siguen. Y tal vez habría que terminar citando al propio Mijael Ende. Para encontrar la realidad hay que hacer esto, darle la espalda a la realidad y pasar por lo fantástico. Este es el recorrido que lleva a cabo mi héroe de la historia sin fin. De dar la espalda a la realidad para abrazar la fantasía y a través de ella descubrirse a sí mismo. Te traemos las grandes historias de las que nadie está hablando. Joyas Ocultas en Audionautas A ver, vamos a hablar por un momento de astrofísica. Pero antes de arrancar me gustaría proponerles dos formas de explicárselas. La primera sería algo así. Ok, esa es una opción. La otra sería así. En el inicio, hace casi 14 mil millones de años, todo el universo era más pequeño que el punto al final de esta oración. ¿Qué tanto más pequeño? Imagina que ese punto fuera una pizza. Ahora rebana la pizza en un billón de partes. Todo incluyendo las partículas de tu cuerpo, los árboles y edificios que ves por la ventana, los calcetines de tu amigo, las petonias, tu escuela, las enormes montañas y los profundos mares de nuestro planeta, el sistema solar, las galaxias distantes, todo el espacio, la energía y la materia del cosmos estaba amontonado en el puntito y hacía mucho calor. Si su opción preferida fue la segunda, Astrofísica para chicos con prisa, de Neil deGrasse Tyson, con Gregory Moan, es para ustedes. Y además, es nuestra joya oculta del día de hoy. Como pudieron darse cuenta, en este audiolibro existen explicaciones sencillas y dinámicas para explorar el universo de una forma distinta y sumamente entretenida. A través del uso de analogías, anécdotas históricas y el humor, aprenderemos sobre las leyes de la física, la cosmología y la ciencia en general. En este título se hace un recorrido que nos explica desde el Big Bang, las partículas elementales, la materia oscura, el origen de los elementos químicos, los planetas descubiertos más allá del sistema solar y hasta llegamos a reflexionar sobre el papel del ser humano en el cosmos. Además, como ya les decíamos, Astrofísica para chicos con prisa fue escrito en gran parte por Neil deGrasse Tyson, el astrofísico egresado de Harvard, director del planetario Hayden en Nueva York, protagonista de los documentales Nova y la nueva versión de Cosmos, e imagen del meme ¡Ay sí, ay sí! por lo que les aseguramos que cada lección en este audiolibro está respaldada por alguien que sabe de ciencia y buen humor. Esta es nuestra joya oculta del día de hoy y antes de continuar, los dejamos con otro fragmento de su explicación sobre el Big Bang. Están escuchando Audionautas. ¿Qué sabemos respecto de este primer instante en la vida de nuestro cosmos? Desafortunadamente, muy poco. Hemos descubierto que cuatro fuerzas básicas controlan todo, desde las órbitas de los planetas hasta las pequeñas partículas que forman nuestro cuerpo. Pero en aquel instante después del Big Bang, todas esas fuerzas estaban enrolladas en una sola. Conforme el universo se expandió, se enfrió. Para el final de ese tropiezo en el tiempo, conocido como la Era de Planck, nombrada en honor del físico alemán Max Planck, una de las fuerzas logró desenredarse de las demás. Esta fuerza, la gravedad, sostiene a las estrellas y los planetas que forman a las galaxias, mantiene a la Tierra en órbita alrededor del Sol y evita que los niños de 10 años anoten canastas en el básquetbol, entre otras cosas. De tus oídos al cine y la televisión. O al revés. Hoy en nuestra sección dedicada a libros que se adaptaron al cine, hablaremos de un clásico de la literatura que ha tenido versiones sumamente exitosas en la pantalla grande. Hablamos, por supuesto, de Alicia en el País de las Maravillas. Escrito por Lewis Carroll y publicado en 1856, la historia sobre las aventuras de Alicia en un mundo surreal, acompañada de personajes como el Conejo Blanco preocupado con el tiempo, La Malvada Reina de Corazones, El Gato de Cheshire o El Sombrerero Loco, es probablemente uno de los relatos clásicos más populares en la historia de la literatura. Su origen nos remonta al verano de 1862, mientras Carroll navegaba por el Támesis hacia la Villa de Godstow, junto con el reverendo Robinson Duckworth, la niña Alice Lindell y sus hermanas. Las niñas le pidieron a Lewis que les contara un cuento, por lo que empezó a improvisar y comenzó imaginando a Alice cayendo por una madriguera. Alice quedó tan sorprendida que quiso una copia de la narración. Carroll aprovechó su tiempo muerto de la mejor manera mientras viajaba a Londres en tren escuchando un audiolibro en Storytel. No es cierto, no había Storytel en 1862, pero tuvimos que aprovechar el comercial. Lo que sí hizo es que sacó pluma y papel y le dio forma a la idea. De ahí obtuvo el primer borrador junto con 37 ilustraciones realizadas por él mismo y lo llamó Las Aventuras Subterráneas de Alicia. A partir de ahí, el libro se publicó en 1864 y tan solo ese año se vendieron 160.000 ejemplares. Actualmente se ha traducido a más de 50 idiomas, se ha adaptado a óperas, videojuegos y sí, al cine. Desde 1903 las aventuras de Alicia en el País de las Maravillas fueron llevadas a la pantalla grande con la película de Cecil Hepworth. En 1951 surgió la versión producida por Walt Disney. En 2010 Tim Burton dirigió otra adaptación, la cual recrea y continúa la historia original. Y finalmente, en 2017 James Bobbin dirigió una secuela de la versión de Tim Burton que se basó en la novela A Través del Espejo y lo que Alicia encontró allí, donde se repitió la gran mayoría del reparto que había participado en la versión de 7 años atrás. Nuestra recomendación del día de hoy es una versión sumamente especial, pues cuenta con audio enriquecido, el cual suma música original, posición de sonidos en diferentes lados de las bocinas y efectos especiales, por lo cual les recomendamos usar audífonos para vivir esta audio experiencia al máximo. Están escuchando Audionautas y ahora escucharán un fragmento de Alicia en el País de las Maravillas de Lewis Carroll y ya volvemos con nuestra última sección. Alicia empezaba ya a cansarse de estar sentada con su hermana a la orilla del río, sin tener nada que hacer. Había echado un par de ojeadas al libro que su hermana estaba leyendo, pero no tenía dibujos ni diálogos. ¿Y de qué sirve un libro sin dibujos ni diálogos? Se preguntaba Alicia. Así pues, estaba pensando, porque el calor del día la había dejado soñolienta y atontada, si el placer de tejer una guirnalda de margaritas la compensaría del trabajo de levantarse y coger las margaritas, cuando de pronto saltó cerca de ella un conejo blanco de ojos rosados. No había nada muy extraordinario en esto, ni tampoco le pareció a Alicia muy extraño oír que el conejo se decía a sí mismo. Dios mío, Dios mío, voy a llegar tarde. Cuando pensó en ello después, decidió que, desde luego, hubiera debido sorprenderla mucho, pero en aquel momento le pareció lo más natural del mundo. Una selección semanal para tu situación actual. Esto es el Top Storytel. Estamos llegando al final del Audionautas número 12, pero antes de pasar a nuestro Top Storytel, para todos los nuevos usuarios que se quieran sumar a la aplicación de audio entretenimiento más grande de Latinoamérica, el día de hoy tenemos una promoción. Entren a www.storytel.com-audionautas99 y por tan solo 99 pesos podrán suscribirse por 99 días a Storytel, es decir, un peso por día. Así que vayan a www.storytel.com-audionautas99 y aprovechen 99 pesos por 99 días. Y ahora sí, de esta manera pasamos a nuestro Top Storytel, el día de hoy dedicado a viajes fantásticos. Arrancamos con nuestro número 1, que es The Hobbit de J.R.R. Tolkien. El preludio del Señor de los Anillos ha vendido millones de copias desde su publicación en 1937, consolidándose como uno de los libros más influyentes del siglo XX. Esta versión además está narrada en inglés por Andy Serkis, quien fue el actor que dio vida a Gollum en las películas del Señor de los Anillos. Nuestro número 2 en este Top Storytel es Harry Potter and the Philosopher's Stone de J.K. Rowling. La primera parte de una de las sagas más populares de la historia está en Storytel como audiolibro y está narrada en inglés por el popular actor Stephen Fry. Nuestro número 3 en este Top Storytel dedicado a viajes fantásticos es Crónicas Marcianas de Ray Bradbury. Esta colección de relatos recoge la crónica de la colonización de Marte por parte de la humanidad que huye de un mundo al borde de la destrucción. Escritas en la década de los 40, estas deslumbrantes e intensas historias constituyen un canto contra el racismo, la guerra y la censura, destilando nostalgia e idealismo. Nuestro número 4 en este Top Storytel es 20.000 Eguas de viaje submarino de Julio Verne. El biólogo francés Pierre Gonnex y su ayudante, a bordo de una expedición marina, sufren los embates de un extraordinario monstruo acuático que los arroja por la borda. El capitán Nemo, en su submarino Nautilus, los rescatará, para luego tomarlos como prisioneros en un fantástico viaje por los océanos. Y nuestro último título en este Top Storytel es La Máquina del Tiempo de H.G. Wells. Aquí escucharemos la historia de cómo un científico de finales del siglo XIX viajó a través del tiempo con la intención de conocer el futuro de la humanidad. Pero lejos de encontrar una sociedad en la plenitud de su desarrollo, ve un mundo en decadencia habitado por unos seres hedonistas, los Eloy. Y de esta manera hemos llegado al final de otro Audionautas, el número 12. Y antes de despedirnos, quiero agradecer a todos los que mantuvieron contacto con nosotros a través de Twitter en nuestras cuentas que son También a toda la producción de Imagen Radio y a la gente de Storytel para que este programa ocurriera. Mi nombre es Jole y nos volvemos a escuchar el próximo fin de semana. ¡Hasta luego! Gracias por abrir tus oídos. Nos escuchamos la próxima semana para continuar navegando entre grandes historias. Esto fue Audionautas, un programa de Storytel. Descarga la app de Storytel y disfruta de miles de audiolibros, series originales y más. Para más información, entra a Storytel.com. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!